¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente del canal de YouTube, El Poder del Pueblo Salvadoreño y de la página Roberto Silva SB. Les saluda a su amigo Roberto Silva. Tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé en qué momento van a poder ver este video, familia, ya sea en vivo o ya sea en diferido. Señores, este video es totalmente diferente, totalmente diferente a los videos normales que hago. Este video lo hago para pedir disculpas públicas a la señora Karina Sosa y a la señora Daniela Genoves. Por el mal momento, desagradable, que las hice pasar el día que abusivamente las insulté y que por medio de esas expresiones de violencia que utilicé por medio de estos canales, ¿verdad? Ya sea de la página de Facebook y del canal de YouTube, valga la redundancia, utilicé esas expresiones inadecuadas, ¿verdad? Donde, quieras o no, les causé un daño psicológico en aquel momento, ¿verdad? Allá cuando estábamos en el conteo final de los votos, no fue algo muy agradable al final, ¿verdad? Haber hecho esa estupidez que acá su servidor cometió. El video es para reflexionar de que no fue la manera adecuada de expresarme o fue la manera adecuada de atacar las ideas de preferencias políticas. E invito a otros colegas o personas, ¿verdad? Que no están de acuerdo en algún proyecto político y no sea solo en cosas de política, sino también con tu vecino, con tu vecina, con cualquier otra persona, ¿verdad? Ya sea político, religioso o lo que sea. Los invito a que aprendamos a atacar las ideas, ¿verdad? A atacar las ideas y no a las personas. Así que pido disculpas públicas. En verdad, lo siento, ¿verdad? Por el error que cometí en aquel momento, ¿verdad? Así que pasen muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Nuevamente, no sé en qué momento van a ver este video, pero agradecerles de antemano, ¿verdad? Por escuchar este mensaje, ¿verdad? Por ver este video, señores. Así que muchas gracias desde acá, desde La Palma, Chalatenango, su amigo Roberto Silva, del canal de YouTube El Poder del Pueblo Salvadoreño y de la página de Facebook Roberto Silva SB. El Poder del Pueblo Salvadoreño